En nuestra universidad se desarrollan diferentes tipos de eventos institucionales y otros relacionados a áreas específicas, permitiendo el desarrollo estratégico de nuestra casa de estudios por medio de los eventos y acciones vinculadas a rectoría, prorectoría, a vicerrectoría de áreas y sedes, investigación, facultades y o vinculación con el medio, entre otros. Por lo tanto, les contaremos brevemente cuál es nuestro rol en el flujo operacional para que las actividades sean correctamente desarrolladas desde su proceso creativo, realización y posterior análisis a los objetivos y resultados obtenidos. Primero, es importante separar en dos grandes grupos estos eventos. Los primeros, quienes a pesar de pertenecer a un área específica son llamados institucionales, dado que poseen un peso específico para el proyecto educativo de la universidad y, de alguna manera u otra, la tocan transversalmente. Por ejemplo, Claustro Académico, Consejo Académico Ampliado, Actividades de Acreditación Nacional e Internacional, Investidura Rector, Doctor Honoris Causa, Aniversario UNAD, Premio Mérito Andrés Bello, Ceremonia de Titulación y Egreso, Ceremonias Premios Alumni, Inauguraciones Institucionales, entre otros. El segundo grupo, si bien son igualmente importantes, atañan a áreas específicas, carreras u otras de la universidad, por ejemplo, seminarios, charlas, firmas de convenio u otras. Por esta razón, dependiendo del tipo de evento y de su origen, el área o dirección interesada en realizar deberá acercarse a su dirección de comunicación y marketing específica, para decidir y ver cómo se debería llevar a cabo considerando diferentes puntos que se debiesen abordar, tales como su imagen, comunicación y producción. Nuestro rol específico apuntará a este último punto, buscando ser un apoyo directo en su desarrollo mediante la debida asesoría y coordinación de los espacios, ya sea en reserva de salas, auditorios u otros, anfitrionas, cóctel, elementos institucionales, etc. Trabajaremos en brindar el mejor servicio, trabajando con proveedores de catálogo que más se adecúen al tipo de evento que estés pensando y entregando nuestra asesoría protocolar para la puesta en escena y la locución del evento inclusive. Creemos que un buen evento viste positivamente a nuestra universidad. Por lo tanto, la debida coordinación para el desarrollo del mismo será clave, tanto sus objetivos propuestos como también para todos quienes pertenecemos a UNAD.